Música Estoy medio recogiendo un poco el desorden Porque hace un rato estaba viendo la página del viaje del Caracol Aprovechando que nuestro vecino nos facilitó la clave de internet Alguien nos escribió diciendo Mire yo soy de la capital de Chihuahua en México Y voy para el Paso, Texas Y me gustaría conocerlo Yo pues le escribí Oye que chévere, que rico, cuando es No, ya estamos acá, ya vamos para allá Mierda, entonces estoy aquí corriendo para ir recogiendo cosas Y medio organizándolas para que no vean tanto desorden Es lo bonito de uno viajar y de tener personas en diferentes partes del mundo A pesar de que ni los conozca ni sepa en realidad quienes son Pero estoy seguro que si vienen para acá es porque Lo que nosotros hacemos los motiva Y se sienten identificados con algo de lo que nosotros hacemos Luego les cuento como nos termina de ir Suerte, chao Estamos llegando con Milton Allá está El buen Milton Vamos a bajarnos, amigos Qué lindo, qué lindo carro tienen chicos Hola, un gusto enorme, me llegaron hasta acá Me siento envergonzado Qué más chicos, bienvenidos a su casa Gracias Gracias Bueno, ya cualquiera es quien es nuestra casa Un gusto, un gusto Un peregrino, un saludo por este lado Hola Hola ¿Cómo están? Bienvenidos Déjame que me tome a mí también porque estoy muy emocionada En serio, bueno, no Mama like a southbound train Hey, mama rock me Chicos Estoy haciendo un video, ¿no? Ah, ok Perfecto Preséntense, por favor Olga Mario Y Mario Olga y Mario viven en Chihuahua Así es Del otro lado de México Nosotros estamos en El Paso, Texas Estamos haciendo las modificaciones del camper Ellos se enteraron que estábamos en El Paso Vinieron a hacer una compra de un vehículo Porque se dedican a comercializar con vehículos Y cuando se enteraron que estábamos acá No lo pensaron dos veces No Para nada Y se vinieron a hablar Porque ellos tienen un sueño que compartimos Y es un sueño de vivir Así es Y en serio que desde que llegaron Ha sido una energía increíble con Mario, con Olga Gracias Sí, súper bonito Y ahorita me regalaron unas gafas ¿Cierto? Así es Esas son las gafas que tenía Mario Así que las damos Que amaba Que ama Pues todavía Bueno, se las voy a cuidar, seguro Ahora van a viajar por todo el mundo Estas gafas Sí Bueno Se van a empezar a seguir viajando A mí me gusta hacer estos videos Porque en un tiempo cuando ustedes estén viajando Se van a dar cuenta que van a ver otras personas Que van a salir de su casa solamente A irnos a buscar a ustedes Sí Para que les cuenten Cómo es vivir ya Ustedes tienen algo que ya Que difícilmente otras personas tienen Y es que ya tienen Ya los picó el bichito Así es De ser viajero Sí Así que Hoy nos vimos aquí en El Paso Es probable que más adelante nos veamos En otro rincón del mundo Sí Y en serio que de parte nuestra Les deseamos lo mejor Gracias Pónganle una fecha Pónganle ese amor que los caracteriza a ustedes Como pareja Pónganselo al viaje Y se van a dar cuenta que van a ser felices A donde estén Gracias Gracias Un gusto conocerte Un saludo a tu esposo A tus hijos A tus hijos A Matías Qué hermoso Muchas gracias Ellos nos siguen a nosotros en la página En el canal Y bueno pues no nos conocíamos Habíamos que usado un par de mensajes antes Sí Donde nos habían manifestado el interés de querer viajar Pero que no se atrevían Y ahora Bueno no sé Y por lo menos salieron de aquí Con un montón de dudas Despejadas Sí Muy buen sabor de boca Bueno Qué chévere Así que bueno chicos En serio que les deseamos lo mejor Dios los bendiga Dios los bendiga Y esperemos vernos pronto Ya saben chicos Gracias Busquen ser felices Eso es lo único que uno viene a hacer a este mundo Ser feliz Y si para ser feliz Uno tiene que subirse a un bus Y viajar por todo el mundo Si eso le da felicidad Háganlo chicos Gracias Saludos Saludos a toda la comunidad Chao Todos las días Mamá Feliz Chau O Chau ¡Gracias! Más